Hace 120 años, cuando el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México necesitaba iluminación, Siemens lo hizo posible con conocimiento adelantado a su época. Desde ese momento, cuando México ha necesitado sistemas de energía más confiables, Siemens ha construido plantas eléctricas con la tecnología más avanzada. Cuando sus industrias han necesitado ser más eficientes, la experiencia de Siemens en automatización ha acelerado su producción. Cuando los médicos han buscado proporcionar diagnósticos más acertados, la innovación de Siemens ha hecho lo invisible, visible. Y cuando los mexicanos han necesitado llegar más rápido a su destino, Siemens lo ha hecho realidad. Durante más de un siglo, cada vez que México ha buscado mejorar la calidad de vida de sus habitantes, Siemens ha estado ahí. Hoy existen más de 6.000 colaboradores de Siemens a lo largo del país comprometidos con su progreso. Así que cuando el momento llegue, solo déjanos saber… ¿Qué podemos hacer ahora por ti, México?